qué coche me compro es una pregunta que mucha gente se hace hay mucho para elegir y no siempre sabemos lo que es más adecuado para nosotros el mercado de la segunda mano nos ofrece muchas oportunidades cada vez más en españa para comprar un coche que se ajusta a nuestras necesidades y a nuestro presupuesto a lo largo de cuatro unidades temáticas vamos a ver las cosas que hay que tener en cuenta para buscar un coche que sea adecuado a nuestras necesidades realizar una inspección in situ tanto del exterior como del interior como de la dinámica del propio vehículo el proceso de compra y finalmente una serie de consejos que nos ayudarán a conseguir el mejor trato posible evitar que nos estafen y en general hacer la mejor compra posible en relación a nuestro presupuesto acompáñanos a lo largo de este curso para aprender un poquito más sobre coches y conseguir el mejor trato posible en relación a tu presupuesto y al final ser un cliente satisfecho